Galaxia Hoy en el Queens Palace Juanito Live Grabando en vivo Señoras y señores, muy buenas noches Bienvenidos hoy La presencia del Galaxia Galaxia Quiero saludar a mi compadre Zibay Que ya, pues nada más y nada menos En punto de las 12.45 le toca A mi compadre Zibay Porque nosotros si somos profesionales Y respetamos el horario Si señor, no No como otros que llegan de estrellas Y ya quítate, no Nosotros nos dicen Galaxia toca a tal hora, Zibay a tal hora Y con gusto Pues nosotros trabajamos porque somos profesionales Y con este tema me voy a despedir de toda la banda Del Queens Palace Ya llegó Alfredito, Claudia Que buena onda que está con nosotros esta noche Pero hoy lo hacemos a la manera del Galaxia Imagínense que están en Puebla Señoras y señores Dedicado para los niños malos Que hoy nos acompaña esta noche Vamos a bailar Esta es la última versión del ferrocarril Así que grábensela Allá todos los sonideros que la están buscando Ya la pueden encontrar en Facebook esta noche Y en Youtube Y en Youtube Like Se la regalo Échale Galaxia Vamos a bailar Y se Los brillantes Sí señor Sí señor Cumbia bonita Un, dos, tres Y no se Sale Que retumbe las bocinas Hoy en tu cabina Galaxia Ya llegó el más famoso El Charlie Ruiz Betito Jodínez Y toda la banda Para mis carnales El look y triste Todos los sábados Se siente el barrio Y la maldita mugre Todo el barrio De la Leywood Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ay, esa para Mr. Chelo Y yo Y sonido ilusión Toda la tusa Y el barrio de Acatlán de Osorio, Puebla Porque no somos Santa Grifa Porque no somos Maricones Somos maldita mugre Los meros, meros Los más chingones La bebecita Leywood Hoy en el barrio Y que es malo Desde el barrio de la Quinta Suave Brooklyn, New York Uno, dos y tres El Godínez Charlie Otra vez Hoy con el Galaxia Gracias Soy Galaxia Soy Galaxia de corazón El último saludo del Galaxia Para la maldita mugre A San México Para Raúl Linares Todo el movimiento sonidero TV La amiga Carelli El mismo dos barrios Y Juanito TV Live Desde el Gabacho Promotor del futuro Vamos a ver Santos Hasta Nueva Jersey Ya la pueden bajar Los brillantes Se la regalo Bueno, el que quiera ¿Verdad? Échale eso Vamos a bailar sabroso Mira, dice Un Galaxia Y si nos echamos un Nos tomamos un tequila Échale Échale Ahora, ahora, ahora Él es Juanito Live La gente más cachota Grábale Juanito Júpida Para la gente La chaparrita Hasta Brooklyn Mi saladito Para ese Mi salud es corto Pero es sincero Para todo el ambiente sonidero Apoyando A Sonido e Ilusión Para Alberto Godínez Charly Nueva York Y la famosísima De vecinos Toda mi gente de Guerrero Buenas noches Guerrero Allá estaremos En Tulcingo De Valle, Puebla Suave Suave Galaxia Y se A que pinche sabor Sale Ya viene el sonido Si ve Se va Todo el barrio Ledwood La vida sonidera Gracias El licenciado Pinche mugre No manche Se va Se va Está agonizando Estamos en los 45 El famoso Teca Santos Hasta Nueva York No me vaya a Madrid El Civey Cumbia Él es la lente Sí, porque son más cachondos Que el Galaxia Ellos son Juanito Life Gracias Y su esposa Échale Juanito La vida sonidera ¿Qué onda con las cámaras, cabrón? Se va Presenta Galaxia Soy Galaxia De corazón